Mejora las defensas de su organismo con Biosit, es el mejor antiviral que previene y acorta las enfermedades virales, incluyendo H1N1, dengue, gripe y chikungunya. Muy bien, bienvenidos al Facebook Live en todo el mundo, a todos los hondureños. Fuera del país les decimos que hay una huelga general de transporte, no hay paso en el centro y en muchas zonas de la capital. En las salidas. En las salidas sobre todo. Un oyente de hecho nos acaba de decir que estaba tomado el anillo. El anillo periferio. Sí, nos escribieron al chat de aquí. Por si usted viene a hacer un mandado a Tegucigalpa, mejor regresese. Está difícil hoy. Sí. Así es que, bueno, vamos con las redes sociales. Bueno, le recuerdo que usted se puede poner en contacto con nosotros a través de Facebook si nos busca como El Médico y su Salud. Puede enviarnos su consulta a través de nuestro Facebook Live o también de nuestra bandeja de entrada. También nos puede enviar su consulta a través de WhatsApp o de mensaje de texto al 95202080. Y nos vamos a través de WhatsApp y nos dicen, buenos días, que Dios les dé un maravilloso día. Y les felicito por su programa. Y con lo del acné, también en la cara se podría hacer lo que realizó con el PX en la espalda. ¿De la cara? Sí, sí, sí se puede. Se puede hacer lo mismo, solo que si se expone los radios solares con el rostro de la cara, que sea menos, menos minutos. Se puede, pero más suave, con más... Sí, hay que entender que la piel de la cara es más fina, es mucho más sensible, por lo cual la irritación de radios solares, incluso polvo, otros contaminantes, es mucho más sensible. Entonces, las mismas indicaciones, pero con menos tiempo a la exposición de una cuestión... Por eso uno verá al que sale a pescar, ahorita que anduve por tela, el que sale a pescar tiene la piel de la cara más gruesa y más como... Se le ha hecho resistente. ...acartonada. En cambio, uno de la capital, pues la piel es más sensible. Ahora, le voy a explicar con las finillas de la espalda y de la cara, que cuando venga de allá, por ejemplo, viene a veces con una que ella sola se drenó, viene con otra que está a punto de drenarse. O sea, ella solita, otras que se secaron, y lo mismo pasa con el rostro, ¿verdad? Para que la gente entienda eso y no se preocupe. Nos preguntan a través de WhatsApp, hoy en día, doctor, estretococcus biógenes es peligroso. ¿Se puede tratar con medicina natural o debe hacer obligatoriamente con tratamiento antibiótico? Sí, con antibiótico. Es importante también entender, porque no nos menciona de dónde saca el estretococcus biógenes. Somos que es un cultivo, pero no menciona en qué fluido, en qué lugar. ¿En qué parte del cuerpo le apareció el estretococcus biógenos? Sí, es un gran positivo, si no mal recuerdo. Puede ser piel. Entonces, sí sería importante conocer un poquito del cuadro clínico, ver qué pasó, si se hizo un examen, de dónde sacó esto. Pero si el tratamiento es con antibióticos, hay cuestiones naturales que apoyan o aumentan el ataque a las bacterias. Pero sin un tratamiento médico que le pueda apoyar, dejarlo solo con una cuestión natural puede quedar a medio camino, porque nosotros no medimos mucho las dosis. Cuando usted come algo, cuando usted utiliza algún producto natural, es mucho más difícil manejar la dosis. Y en el caso de los antibióticos y de matar bacterias, necesitamos conocer bien la dosis para entender cuánto tiempo la utilizar y asegurarnos que eliminamos la infección por completo. Nos consultan, buenos días, mi hijo tiene 14 años y tiene bastantes espinillas rojas en la cara, ¿se le puede poner curacné? Sí, sí se le puede poner, espinillas, barros, acné severo, leve, siempre se le puede poner. Solamente tiene que tomar un algodón, lo cubre de curacné y limpia dando masajes circulares, por ejemplo. Y un algodón limpio, que no lo guarde para mañana, ¿verdad? Que lo deseche. Sí, y entonces se limpia, deja que se seque, ahí lo deja, duerme con él puesto. En la mañana se baña, se seca bien y se lo puede volver a aplicar, ¿verdad? No tiene ningún problema que por salir a la calle. Por ejemplo, las personas que tienen barba, yo conozco gente que se deja la barba por no afeitarse, porque al afeitarse le salen muchas espinillas. Entonces, yo recomendaría a esa persona usar el curacné, porque el curacné en el fondo es un... Antiséptico. Antiséptico, esa es la palabra, antiséptico. Entonces, usted después de afeitarse, puse el curacné, después la loción y todo va bien. Y ya bien. Aunque Tony no quiere usarlo. No se quiere... Sí, vamos a formar una gama de productos, un producto para el aftertake, como dice usted. Otro para... Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Post maquillaje. Sí. Ya veo que la línea puede ampliarse. Sí. La sobrina puede... No, en eso estamos. En eso estamos. En eso estamos ampliando, tratando de ampliar. Muy bien. A través de nuestro Facebook Live, Giovanni Ramírez dice, hola, saludos desde Boston. Oscar Cruz dice, hola, buen día, bendiciones a todos, staff de profesionales. Los felicito, saludos desde Choloma. Como desde Boston y saludos desde Choloma. El primero, Giovanni Ramírez, un saludo desde Boston. Y Oscar Cruz desde Choloma. Así que un saludo a los que nos están acompañando. Saludos, saludos, Oscar. Nos preguntan cómo se usa en la cara el curacné. Bueno, voy a... Ya lo había dicho, vamos a volver. Bueno, si tiene piel grasosa, se limpia normalmente con algodón, lo cubre de curanés, se limpia dando más al circulare y ya. Tira el algodón, como dice el doctor. Y la persona que tiene piel grasosa, lo que va viendo es que a medida que lo va usando, va regulando su piel. ¿Verdad? Al principio... Vamos a ver si entiendo. Primero me debo lavar y limpiar bien la cara. No, no. Agarra el algodón, lo cubre de curanés y se limpia porque el curanés es el mejor limpiador. Porque hay gente que, por ejemplo, se va a lavar con un jabón que no le va a hacer nada y más bien le va a irritar. En cambio, el curanés es un limpiador excelente. ¿Para qué necesita más? Agarra el curanés, lo cubre de... Bueno, el algodón lo cubre de curanés, se limpia dando masaje al circulare, deja que se seque y ya está. Si tiene piel grasosa, lo puede usar todos los días. El que tiene acné, lo tiene que usar en la noche y en la mañana. Lo pese al día. Lo pese al día. Pero algo bien importante con las personas que tienen acné es que no solamente... Aunque el producto trabaje de maravilla y sea 100% efectivo como es el curanés, él tiene que colaborar con los cuidados. Por ejemplo, con los cuidados de higiene. Yo puedo poner mi cara aquí en este mueble y a mí no me pasa nada porque no tengo piel grasosa. Pero si una persona tiene piel grasosa, pone su rostro en un sillón, en cualquier lugar, inmediatamente va a tener contaminación. Porque la grasa que tiene en la piel es el alimento para las bacterias. Las bacterias cayeron ahí, inmediatamente se reproducen por el alimento de la grasa. Entonces, esos cuidados los tiene que tener toda la persona que tiene acné, que tiene piel grasosa, tiene que cuidar de todo lo que lleva la cara, no debe tocar su rostro. Las fundas de las almohadas deben de estar completamente limpias, por lo menos estarlas cambiando cada dos días o algo así. También, a veces, por ejemplo, en una casa, los niños juegan con las almohadas, las tiran al piso y luego viene y ya se usa la almohada para dormir. O hay gente que usa la misma funda de la almohada como por tres meses. Sí, entonces eso es... Mínimo cada semana. Mínimo, sí. También otra cosa, las personas que tienen acné piel grasosa no deben de usar bases de maquillaje a base de crema, sino que a base de líquido, que no lleve crema, porque si lleva crema le aumenta su problema de piel grasosa. Y lo mejor es no usar. Cuando usa curané, a veces la persona parece que ha usado bases, no necesita bases. Le deja la piel como... le pone linda la piel el curané. Entonces, evitar los maquillajes. Por ejemplo, el maquillaje que tiene que usarlo con esponjita. No, la esponjita es bien contaminante. Mejor usar un maquillaje que lo pone en la punta del dedo, estando la mano limpia, se pone en la punta del dedo y ya se lo coloca, porque la esponjita es contaminante. Muy bien. Vamos a atender llamadas. Nos puede llamar al 2232-10-09, 2232-48-10 y el 2290-49-50. Tenemos nuestra primera llamada. Buen día. Hola. Hola. ¿Quiere ganar su trabajo? Ah, bueno, mire, llame a Rosy después de las 4 de la tarde hoy al 95-79-0436. 95-79-0436. Llame, es que te voy a apuntar. 95-79-79-0436. 4-36-0436. A las 4 de la tarde en adelante. Sí. Hoy, mañana, todos los días. Sí, mañana. Con Rosy. ¿O cómo se llama la sobrina? Ah, no, conmigo tiene que ser. Bye, bye. ¿Ah? Tengo que ir por ahí por la radio. Es que él parece que se ganó un franco de curanés, ¿o no? No. ¿Quiere uno? Ah, quiere uno. Hola. Hola. Es que tenemos para bajar la radio. Bueno, pase por aquí por la radio. ¿Cómo se llama? Eric Alexander Girón Flores. Eric Alexander Girón Flores. Eric Alexander Girón Flores. Bueno, muy bien. Vaya, buenos días. Buenos días. Tenemos otra llamada en la línea 3. Buen día. Buenos días. Hola, buen día. Hola. Quisiera saber en dónde encontrar el curanés en todo el país. Bueno, estamos colocándolo a nivel nacional. Lo que pasa es que estamos empezando y, como dijo el doctor, a la farmacia que no lo tiene, hay que pedir que lo tenga. Si usted va a la farmacia y no lo tiene. Pero ahorita puede ir a la Pharmacity, farmacia del ahorro. Si no lo tiene, dígale que, por favor, se lo pida, ¿verdad? Porque ahora la farmacia funciona diferente. Hay una farmacia principal, ella lo pide, ella lo tiene y ella lo dispersa a las demás farmacias. Sí, ahora son cadenas. Sí, sí. ¿En Ocotepeque? ¿A dónde? En Ocotepeque. ¿En Ocotepeque? En Ocotepeque. Pues, creo que por ahorita, ayer entregué un pedido para San Pedro Sula y para todas las zonas esas. Pudiera ir ya preguntando a la farmacia del ahorro, a la Pharmacity, para que allá se lo tengan. Probablemente no lo tienen ahora, pero se lo pueden tener mañana. Pregunte en su farmacia en Ocotepeque y que se comuniquen con Rosy al 95-7904-36. Sí, sí. ¿Y el curanet no puede ayudar para manchas en la cara? No, para manchas en la cara no. A veces la tenuda. Es que depende del origen de la mancha. Si es por barros y espinillas, sí. Pero si es por otra mancha, de tocar muy fuerte. Pero sí, hay gente que lo logra usar y le aclara un poco. Ah, bueno, gracias. Bueno. Señorita. Hemos llegado al fin del programa, doctor. Solo queremos saludar a nuestras personas que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live, que están muy activadas hoy preguntando. Y igual, gracias a las personas que nos están informando sobre la situación del anillo periférico y las tomas a través de WhatsApp. Igual les invitamos que nos escuchen mañana a las 8 de la mañana. Porque mañana es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Muy bien. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe. Esa frase no la digo yo. La digo yo. Lo dice. Lo dice ella. Para que descanse y no vayan a pensar mal. Muy bien. Gracias, Rosy. Gracias, doctor. Es un placer estar con usted y estar con todo el personal de Radio América. Yo los quiero a todos. Todos me tratan muy bien. Y Radio América ya se sabe, ¿verdad? Que es la radio más grande del país. Así que siempre lo digo. Es un honor estar en Radio América. Edgardo. Despedirme de todas las personas que están atentas, las que hacen presente su participación a través de las redes sociales. Tenemos Sandra Fiayos que nos saluda desde La Mosquitia. Eso no habíamos escuchado que nos reportaran en sintonía por allá. Estamos en La Mosquitia ya hace un tiempo. Yanni, estamos en La Mosquitia, ¿verdad? Siempre. Siempre. Señorita Tatiana Gutiérrez. Gracias siempre a todas las personas que son tan lindas que nos envían sus saludos a nivel nacional e internacional. Y gracias a la gente siempre de la frontera de Guatemala que nos está escribiendo. En Golancho también. A mi gente del sur que los quiero muchísimo. Muchas gracias. A la gente del...